Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, preparado ya, ¿no? Rumbo a México. ¿Cómo vas? ¿Con fuerza? ¿Animado? Muchas gracias. ¿Todo esto te va a pasar factura? O bueno, ya borro ni cuenta nueva, centrarte en lo tuyo. Vuelta a los ruedos. Un poco a volver a la normalidad, ¿no? ¿No me vas a decir si estás bien por lo menos? Todo bien, muchas gracias. Bueno, han sido unos momentos un poco duros, pero ahora centrarte en esto. Las cosas quedaron bien, se publicó ya que la familia estaba de acuerdo con todo lo que habías dicho, les parecieron bien tus palabras. ¿Cómo está Carmen? El tema del piso ya lo tenéis solucionado, porque era como algo que teníais ahí pendiente. Y el tema del amor ahora, estarías abierto a conocer a nuevas personas, quieres centrarte en tu trabajo, darte un poco de tiempo para procesar todo esto. Bueno, pues nada, no te molestamos más. Que vaya todo muy bien. Te lo agradezco. Gracias. Venga, buen viaje. Gracias. 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 Gracias.